tienen que no te quitan a que te quitan yo vivo enamorado y para mí a ver vale no estamos aquí esperando estamos aquí a que llegue los bombos sí 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 hijo no me podía levantar me ha costado yo no podía levantar dios no es que te imagínate yo abrí mi puerta pero si sabes que tienes que esperar a que la puerta está abierta con por completo antes de pasar no sí sí conviene entonces la imbécil de yo pasó y por mi razón ese pego no pero pero te caíste al suelo y todo no eso no exagere pero se ha sido como ya estás coja ahora sí 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 cojo algún problema no 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 veo que tienen muchos problemas lo bueno de las cojitas es que no se pueden escapar corren más despacio no porque se te va a pasar a ver voy a hacer comprobación de olas vale a ver a ver diré un hola 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 ahí ha salido justo a la vez a ver repitamos hola 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 repitamos hola 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 yo creo que sí que está bien no sé siempre tengo dudas vale hay que abrir henshin me voy a encontrar muchas sorpresitas no muchas muchas lo que si te vas a encontrar es que estás en medio de Inazuma así que te recomiendo para transportarte a monstato o algo Inazuma hola me esperaban dice rush que tal rush 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 oh no es que tú imagínate que me pegué y o sea no fue cualquier golpe de que hay te pegaste en el dedo pequeño no güey hasta me salió sangre carajo lol ajá estoy viendo lista de reproducción lo de steam lo has mirado si lo ha mirado lo de steam vale vale lo de steam ha sido mirado vale qué buen putazo me metieron acá en el genshin si nada me meten putazos en la vida reales en el genshin jajaja jajaja vale bien entonces estamos abriendo henshin que es una cosa que hay que hacer vamos a ver si siempre asistas en medina suma te recomiendo hacer una corrida por tu vida hoy quería decir suave soy creo que vamos a formar para armas y si tranquilo y así y asada si quieres hoy puedes hacer un modo historia de jim modo historia de jim sí sí y me van a dar la skin de no por qué porque todo el skin de jim crees que van a ser tan amables no pero hay otra skin de que van a regalar no eso es de ninguno ni va a ser en el nuevo evento todavía ni siquiera está en el momento imbécil de la presión medina suma tuve estamos a tu amigo en correda y vale vale si estoy esperando a que cargue estoy aquí tengo miedo de lo que pueda pasar la recompensa del evento y aparte para que pruebes a los dos a los nuevos personajes y te den esas proto gemas vale no te puede mandar la foto porque no sé cómo se hace jazas dice erras el logro no has utilizado mucho twitter el buen twitter twitter me cae bien si twitter es la leche así bueno que son el twitter el emo mi perra idea sería divertido saber si el hombre era un hombre triste muy triste y se ha quedado aquí como detenido parado pensando ante las puertas no quiere dejarme entrar en las puertas del paraíso y ya que piense más rápido entonces es que le acabo de instalar solo para mandarte la foto jazas de cerras pero si se puede hacer en línea claro no puedes sube la que si no sabe cómo se utiliza twitter 6 busca en google enviar un mensaje y ya está y con eso como enviar un mensaje en twitter las tecnologías lol twitter es imprescindible todo el mundo tiene una red social favorita la mía es twitter por 2 twitter es muy divertido y los facebook hay que ves tick tock los norm y norm y el ticto que tiene una estrecha relación está rozando ya el borderline ya 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 sumiéndose en tick tock ya no podemos salvarle los bomb ya no ya no hay remedio para norvi ni modo carnal y no ya está para él ni porque hablan de mí dice norvi me voy no estamos hablando de redes sociales y eso nos ha llevado a hablar de hay quien sobre favor de los redes sociales favoritas tick tock y ahí ya pues eso nos ha llevado a norvi en fin el mío es whatsapp dice ras ostias le gusta el contacto directo a ras lo que bonito quieres que me vaya aquí pero si es precioso hay una parte de la isla que te electrocuta y te ibas perdiendo vida poco a poco vale vale pero es precioso sí sí pero es muy peligroso al peligro ven aquí ven conmigo ven conmigo llevamos el peligro juntos de esos rayos tengo miedo y esas flores rosas esto es muy bonito si no somos muy bonito pero muy peligroso carajo me voy me voy no puedo no me funciona no me funciona no me has abierto a las islas para ser el jefe de la vida dios me has abierto el mundo faltan como otras cinco islas no te preocupes en otra parte y mira ahorita normalmente juegas con el peligro con mis chicas pues claro lo que pobrecillas bueno están en buenas manos contigo don don mande un mensaje de prueba dice ras con dios mío el tutorial de cómo utilizar twitter a ver que ahorita abres ahorita los talentos de ninguan los talentos de ninguan los en su vida a vale 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 es que me está cargando tarda ocho años si se hace vamos a ver los estos lol lol mañana es nochebuena mañana es nochebuena mañana mañana no voy a estar pero el 25 si vale vale mañana no lloraré mañana no puedo estar porque voy a estar en casa de mis dos abuelas y voy a estar de un lado para el otro y voy a estar comiendo un chingo y voy a estar comiendo un chingo lol te vas a poner gordita si 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 pero el 25 si voy a estar ese si voy a estar el 25 si el talento de ninguan please talentos de ninguan vale me tiene que haber ido a currar porque tengo no tiene tiene una heridita este tiene una heridita ninguan está tres mil tres mil seiscientos noventa y dos en vez de 15 mil cuarenta y cinco voy talentos de ninguan hay hay voy c c mierda me rompí la voz que como que te rompiste la voz norby llevas 10 días sin hablar y has dicho algo y se te ha roto la voz o que que la tienes de cristal lol mañana es nochebuena que triste que no sienta la misma emoción que cuando estaba más chiquito los talentos de ninguan a ver qué has hecho aquí están es lo mismo de antes eso me sonaba me hizo devasto estrellas como devasto estrellas devasto estrellas a ver dilo otra vez dale click lol hostia va lento que le pasa a mi henshin joder es que le metió un virus lol le has metido un virus claro claro si señor nada algo complicado personal dice norby ajá has gritado a alguien ibas por la calle han intentado violarte has gritado y eso se ha roto la voz pepe mañana das una nueva música de navidad nueva música de navidad yo cuando he hecho una música de navidad dios mío el ras que cuco claro porque hice un vídeo con con el peque de sobre navidad pero es que es que no lo que pasa es que ese vídeo nos lo pidió como coño se llama joder la leche por cierto como yo te digo esto espérame tantito quédate ahí vale es que no como se llama mierda chaval este de argentina prosperidad como se llama a ver pepe salte y vete a la mesa de sintetización y sintetiza tu resina resina en resina concentrada y vete a recoger expediciones pero me he perdido no íbamos a hacer esto me faltan cosas no estás y te faltan cosas vete a hacer resina concentrada luego vete a reunir las expediciones resina concentrada y expediciones y me dolen chingo el pie todavía no es que es que cada vez que lo muevo porque está inflamado o sea ya está se tiene que desinflamar para mañana pero o sea hazlo sin a concentrada please y lo doy a las expediciones please ¿cómo se llama este hombre? es de argentina que tiene bastantes subs ¿santi? no santi, santi no creo que tenga subs tiene miles de subs que tiene apixelados no no, el que me defendió de apixelados vegeta no, joder, voy a entrar voy a tener que entrar en twitter ¿cómo? oh dios, no acordarme de un nombre pero seré gilipollas de verdad pero es que no es ni que esté cerca de cuando lo vea diré ¡ay, idiota! ¡Matiás Tess, el coño! no ha hecho falta entrar en ah, mira, lo has hecho bien, rush ah, mira, se ve lo del rush vale, me ha enviado uno me ha enviado uno la rush vale, perfecto, buen paso matías Tess, no ha hecho falta entrar en twitter que el vídeo es que el vídeo que hice con el peque de feliz navidad fue porque matías Tess, él me pidió un vídeo para felicitar la navidad entonces claro, yo le pasé un trozo de vídeo a y Matías Tess se montó un vídeo con todos los trozos de vídeos de todos los que habíamos mandado tal y lo nuestro era completamente surrealista, claro y al final yo hice un vídeo separado de solo nuestra parte, claro y se subió al canal como RAS lo ve todo pues, por eso preguntaba si, si, eso dice Norby vale, vale y entonces, pero, 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 ¿cuál fue el grito que te rompió la garganta? el de antes de que te violaran o el de cuando ya te estaban violando joder, pobre Norby lo pasa mal y encima me río lol toda, la hago toda, la hago toda, ¿no? eh, mande si, todas 4 si, pi luego, vete a las expediciones y por favor, quédate con las mismas con los mismos personajes expediciones y no me cambies las estas porque estoy tratando tratando de reunir minerales para subir armas así que no me cambies eso, por favor luego, luego ¿no me deja hacer más? no, ya, ya cantidad de máximos objetos alcanzados ¿me quieres máximo? un momento, intento hacer 3 si no te deja 3, intenta hacer 2 si no te deja 2, intenta hacer 1 y si no, ya, pues continuamos a hacer otra cosa 3 sintetizar sí, sí me deja 3 ah, ok, ok confirmar ya, con 3 me pido 300 monedas, ¿tengo? sí entonces, estamos, estás muy pobre en esa cuenta ya lo sé, me has arruinado, me has arruinado ya aún no he arruinado me arruinas me arruinas me arruinas voy a trabajar extra ve todas las expediciones y déjame a los personajes y a las estas exactamente como están nada más recoge las plis las expediciones sí ah, vale, 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 te entiendo sí, nada más que déjameles así porque si te digo, estoy tratando de reunir materiales para armas vale, vale yo te lo cojo todo tal cual está sí, sí, sí luego ya lo puedes cambiar cuando ya tenga todas las armas a 90 vale ahora te estaba farmeando todos los minerales para hacer esas mierdas qué guay lo voy a hacer igual exactamente igual o sea, recoger y aquí voy a meter al mismo que estaba antes ¿y quién era? no lo sé Bennett Bennett, muy bien aquí, Fischel vamos, Fischelita vale ahora me voy a Lillue creo que he hecho algo mal joder, he puesto 14 horas, imbécil ¿14 horas? sí, son 14 no, son 20 no, es que con esos personajes se reducen 5 horas ah, vale por eso te estoy diciendo esos personajes como yo sí me meto seguido a tu cuenta sí, sí me conviene tener menos esas 5 horas Shogun ya oh, que ching LOL qué alegría tener a que ching está colaborando para subir su arma LOL hace autocolaboración en Inazuma también hay gente bueno, en Inazuma si no puedes cambiar a quien quieras, es la verdad o no Inazuma no, deja a Inazuma porque necesitas flores sí, no deja a Inazuma deja a Sara en Inazuma Sarita sí, sí, porque necesitas las flores necesitas más flores y más azepias tengo que reunirte más te estaba reuniendo un chico de copas LOL no veo a Sara Sara está al inicio los personajes que tienen buffo ahí están al inicio Sarita ya, ya están ok, pero ahora me voy a meter a tu mundo vamos a dedicarnos a hacer más o menos unos cuantos dominios para los talentos de Ningguan luego después de eso vamos a explorar tantito de no sé, de Inazuma si quieres y luego te pongo a hacer un modo historia de allí que guay me pones como a hacer deberes te pongo a hacer son mis deberes porque no te he querido hacer las misiones para que las disfrutes solo te he estado haciendo misiones secundarias que la verdad son un pinche suplicio de mierda así que no te vas a hacer las principales esas son las divertidas por ejemplo ya te desbloquea la mona mira para que veas cuándo te desbloquee métete a lista de misiones lista de misiones sí ya ahí vete abajo a la izquierda donde dice misiones legendarias pepito el crack dice Rush vete donde dice misiones legendarias donde dice misiones legendarias abajo a la izquierda si lo veo ¿vale? cuando siempre sopla el viento del oeste ok ¿todos esos? ¿ya estás en misiones legendarias? si no el botón de abajo a la izquierda pepe ah coño vete ahí ok esas son las misiones que te desbloquea la de Jin la de Venti la de Mona y la primera parte de la de Shownling la segunda parte de Shownling te desbloquea un jefe semanal así que esa la voy a priorizar priorizar un poco cuando la puedes desbloquear pero si se tiene que jugar para desbloquear todas las demás tienes que jugar la de Jin la de Venti Mona y Shownling en la de Shownling hablo un chingo así que vale más que estés listo vale y la de Jin aparece medio mundo así que digo y la de Venti es Venti es muy bonita y la de Mona es bastante divertida porque es pobre y es Mona y aparece Klee vale 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 o sea me puedo saber hacer una de estas pero primero vamos a hacer si primero vamos a misiones diarias de dominios de Ningguang vale y luego vamos a vamos a explorar tantito y una suma unos teletransportes ahí que me frustra ver que no estén puestos y vamos a y vamos a hacer eso y mis chicas mi segundo equipo va guay si nada más que aún están muy débiles porque solo tengo entonces ahí los materiales Pepe ya acepto la invitación le voy a abrir al gato ay virgen virgen de la papaya ¿cuál te gusta más? Pepe el crack o Pepito el crack? yo creo que Pepe el crack Pepito el crack Pepito a ti te gusta más Pepito si se ve chido Pepito Love Bomb será la hermana de Bob King si bueno es mi tío es mi tío ¿Mom King? LOL no señor LOL es mi tío venimos de la misma rama venimos de la rama de bombas pero no somos del mismo tipo de bombas y Klee y Klee también Klee también es de la familia si si digo Klee, Bob King ahí somos medio compañeros entonces es como de que ya ves ¿no? ¿no te quieres sentar aquí y tomarse un té? si claro claro por supuesto antes de comenzar a hacer nuestra vamos a comer tantito antes de comenzar nuestras aventuras bueno pues que te voy a decir los bombes los bombes muy fogosa está llena de bombas si si y no son necesariamente de amor del bueno no son necesariamente de ese tipo los bombes es mejor que esté de tu lado no en contra exacto 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 qué bueno que nos entendemos pero te está gustando la comida que te acabo de invitar si está muy rica está muy rica y estamos aquí todos idas hablando de cosas de chicas Amber Iranju si oye me gustan tus zapatos tan bonitas si ahora que los tuyos los tuyos son geniales hoy no habla habla por ti mira ese de edema de conejo lol y esos cuernitos que llevas mira ese cabellazo que te trae si wow todos los días en la peluquería preparándome y tú ese corte moderno que llevas de chica moderna independiente nada se compara con ese escote lol bueno ahí tampoco vas mal tú y esa campanita que realza el sonido cristalino y mira tú no puedes observar todo con esos lentes ¿lentes? ah vale sí sí y a mí me gustan tus guantes tus guantes me encantan tus guantes no no tú no puedes quemar lo que quieras con esa visión pyro lol vale y luego tú me das frío cuando me haga pupa exacto yo te puedo curar la serie lol ok ya suficiente hola misión diaria lol lol dice hablando de bomba ¿enseñaste a los bomba el vídeo de la bomba no que joder me da vergüenza eso yo quiero ver eso a ver pasa el enlace pasa pone el enlace rush el enlace el joder es horrible ese vídeo macho no es por cierto pero hacía monstatt en el reino los lobos en dominio que anda por ahí vale era el principio del directo cuando ni siquiera o sea ni siquiera hacía directos todavía lol pepe pepe a ver pepe hoy vamos a ir calmados así que hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento mira ven 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 de entrenamiento y entonces ¿con quién juego? el juego quien se te la regalaba de gana mmm pero eso puede ser del segundo equipo no no el primero hasta crees que te voy a dejar jugar con alguien de tan bajo nivel pero aquí en este dominio o qué no 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 este dominio nada más para matar a esos enemigos no más vas a ir con ninguno ni amber mmm si ok ven ven sígueme este enemigo de aquí hora de matarlo pepe enséñame tus habilidades enséñame que tanto has aprendido solo un amber solo un amber quiero ver que están mal pero te está atacando a ti pero por eso que me ataque a mí mientras pero quiero ver que tú sabrías con amber a ver ok muy bien continúa es que hace muy poco daño las flechitas no es o sea sí sé que hace poco daño pero cómo combinaría ¿sabes? trataron mucho tiempo en elegir dónde disparar es que no se movía no tenía cómo apuntar le quiero dar además a la cabeza ok está bien suficiente pero puedes usar a ninguno no usa ninguno con estos traca 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 falta uno voy oh toma hostias vaya reventada le metí ojo ahora usa a amber y a ninguan combínalas con estos enemigos acá a ver como mola parece un tutorial ojo que mola yo quiero tutoriales los tuítulos tutoriales que te ponen ahora te ponen letras ahora avanza con ahora salta con tal quiero que lo hagas tú que lo pongas vos tú oye no está bien mal combina a amber y a ninguan muy bien muy bien muy bien bien continúa continúa ay pepe te mereces ser curado me merezco que que mierda son estos remolinos te hacen daño lol listo lo que vamos a remisionar así sígueme fuera de líder 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 por cierto recoge todo lo que te encuentres en el mundo recoge estas vallas recoge hasta tu mami de suelo todo a quien a tu mami recoge todo mami mami recoge hasta 11 muy bien recoge estas vallas recoge todo pepe no te pierdas ni un detalle vale también en el lugar de amber ponte a necesito un personaje con espada o con lanza nada más puedes usar a a dinuc para eso si quieres pero necesito un personaje con espada o lanza estoy cogiendo las zanahorias cuidado que alguna va a ser de f estas no son de f necesito un personaje con espada vale es que estoy recogiendo todo como me has dicho ah sí sí eso se recoge con amber el morado se recoge con amber pero si necesito un personaje con espada ponte un personaje con espada pepe voy hoy te voy a enseñar a como ser un carpintero carpintero tengo logros te paso el enlace te lo paso por aquí ponlo aquí en en twitch para que le dé para que lo clique lo ponte y lo vea directamente sí los estos te los conseguí yo de nada fruto gracias toma cinco protogemitas hostia es verdad es que hay que ir a por que además yo solo necesito un piti sí sí ya estás a ver voy a recoger el sobrecito que tengo aquí de todo mil moneditas también revisa las recompensas del evento recogen las una vez ahí está el del vídeo a ver si es ese dios mío qué vergüenza a ver lo que recogen las recompensas del evento métete cada uno así es este es horrible dios mío lo voy a ver tú tú vas recogiendo las recompensas pepe recoger madre mía pues si esto está hecho ya ah que dijimos que lo habías hecho y era yo por disfrutarlo vale vale entiendo sí 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 te vas a escuchar en el fondo gustan los videojuegos y el game play en español este es tu canal el canal de pepe prince gamer explota como la explosión de una bomba nuclear como una bomba atómica explotando vamos no se puede decir más claro este canal es la bomba se anima a los clientes adictos a los videojuegos que no se suscriban a este canal o si lo hacen no nos hacemos responsables el consumo moderado en todas sus facetas es la clave de una larga vida no contaminada es lo que dicen algunos chorros en fin que hagáis lo que os plato les dejéis de visitar al canal de pepe prince gamer comentad sus videos dadle al me gusta no me gusta pasando bomba y suscribiros sea cual sea vuestra condición en este mundo tierra madre pues eso la bomba que horror que horror que vergüenza ajena lol estas ahí lobo era eso era un presagio al 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 puede ser sí claro un presagio antes viste el vídeo antes no 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 era un presagio era un presagio porque yo no te he visto las recompensas sí sí qué es esto de taurus irakundus taurus irakundus ah es una misión legendaria nada no una misión legendaria que todavía no puedes hacer las nuevas sensaciones luego las pruebas pero son los dos nuevos personajes chingazo de protos misiones diarias venga vale 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 no necesitabas alguien de lanza o de espada sí póntelo vale voy ponte 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 no te quites a ningún porque vamos a pelear no me quitan lanza o espada cualquiera de los dos cualquiera de los dos me vale coño en el equipo principal ah no que estás tú digo tengo tengo esa economía pero si no la tengo me he quedado loco es que ahora es tú eh ninguan eh perdón jin no no el propio amber cambia puedes usar a jin sí si jin sirve pues ya está pues ponte a jin me ponte a jin en donde amber dije jin en donde amber y aquí a ninguan y déjate a ninguan sí sí ok con jin agárrala y golpea este árbol tres veces vale espérate un momento que las quiero cambiar de sitio por si no me hago un lío ok golpea este árbol tres veces una dos tres muy bien y ahí ya tienes los tres de madera diarios que puedes obtener de un árbol ahora golpea lo mismo este árbol tres veces uno dos tres muy bien siguiente árbol este uy me he puesto a trepar pero no te dije que escales te dije que tenías que aprender a hacer madero uno dos tres muy bien siguiente árbol aquí me fallaste ese tiro ahí está por aquí siguiente árbol la maderita se me recoge se recoge sola así uno dos tres verdad dale bien tres ahí está siguiente árbol joder que grado y recoge estas mierdas este árbol es más tocho si si recoge todo esto vamos acá hay más lucetas ahora siguiente árbol golpea la duro pepe lol uno dos tres siguiente árbol golpea la duro pepe voy uno dos tres vamos recoge esta flor pepe vamos la flor pepe vamos siguiente árbol uno uno dos tres fallaste ese tiro tres 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 muy bien siguiente árbol uno uno dos tres no fallaste ese tiro tres siguiente lol te coge este piñón ay espérame he puesto a trepar lol te coge este piñón y golpea tres veces uno dos tres siguiente árbol lol uno dos fallaste dos dos tres fallaste tres no falles no falles no falles el tres el tres el tres ah falta el tres fallaste el tres joder no hay manera ahí está listo continuamos sígueme ay recombra las vallas pepe las vallas las vallas son esenciales para poder comer durante nuestra aventura lol ¿sabes qué más es esencial? hacer desaparecer gilitros en la mierda entiendo tintin 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 a ver mátalo no me muestra me tu poderia con jhin Vamos Pepe, vamos Pepe ¡Muy bien! ¡Un putazo! ¡Cuesta! ¡Sigue bien, me voy! ¡Me voy muy vivito y andando! ¡Ay me ha salido mal esto! ¡Vamos Pepe, pégale más duro! ¡Más duro Pepe! ¡Demuestra a alguien que estás hecho! ¡Muy bien! ¡Recogela a recoger esos Pepe! ¡Lol! Me siento como el perrito que llevas al campo a recoger el disco ¡Cógelo! ¡Recógele la solcetia Pepe! ¡La solcetia! ¡Ya está! ¡Vamos Pepe! ¡La solcetia! Me voy a calentar un poquito ¡Ya está! ¡Hace un pesquito! ¡Estoy aburrido! ¡Chingaste! ¡No se ha salido en el camino! ¡Pero ya se ha apagado! ¡Recógele la solcetia Pepe! ¡Sí ya está! ¡Ah! ¡Es que me parece que todavía no lo habéis hecho! Bueno ya comenzamos ¡Vámonos! ¡Siguiente! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos! ¡Mueve ese culo que Dios te dio! ¡Lol! ¡Estoy entrenando! ¡Para que sea suficiente en el futuro! ¡Este champiñón Pepe! ¡Este! 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 ¡Este árbol! ¡Tres veces! ¡Sí ya ha cogido el champiñón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Siguiente árbol! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Y atacamos estos hílicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hora de matar Pepe! ¡Uy! ¡Ve ha cogido la zanahoria! ¡También recoge eso Pepe! ¡Sí! ¡1300 de daño con Gingas! ¡Ya veo! Sí, además le acabo de... Con el botón apretado ¡Muy bien! Pepe, muy bien ¡Recoge las recompensas! Pepe, recoge nuestras recompensas bien merecidas ¿Esto... ¿Con quién lo hago rompo? Ah, con esta no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con esto voy súper lento ¡Ah! Esto tiene que hacer como... Mira, te voy a enseñar un trucazo Si quieres romper esas cosas más rápido Pero con un personaje que no sea como Ningguan Pero bueno Puedes agarrar y subirte una estructura alta No tan alta Puede ser como hasta aquí Agarras, vuelas Y caes hacia abajo Con Ging Y haces daño eso Es un trucazo de la vieja escuela Bueno, continuamos Por aquí arriba Pepe, vamos soldado Vamos soldado Vamos soldado Vamos soldado Destruye este árbol en 3 disparos Y agarra esas vallas Soy soldada Soldada, vamos 1, 2, 3 Muy bien Pepe, siguiente árbol Y agarra este piñón Esa árbol llenó Piñón y 1, 2, 3 Muy bien, piñón Vamos Pepe Vamos Pepe Tú, váme ese culo Váme ese culo Tú, tú, tú Destruye minerales con Ningguan ¿Tú no? Espera, voy a hacerlo de saltar A ver qué ocurre Sí Toma hostia Me me ha destruido Ahora es de aquí arriba Pepe Salta otra vez Vamos Pepe Te estoy entrenando muy bien Aquí vamos Pepe Toma Muy bien Pepe Otra vez punta aquí arriba Me entra en Pepe Sígueme Y qué tal el día Dice Pepe Intentando sacar conversación Algo más tranquilo Algo más tranquilo Ya se como Llega un poco las navidades Pepe, tenías que caer Para darle este mineral Vuelve a subir y cae Vamos Pepe Vamos Pepe Toma Hay que ser otra vez Pepe Aún no aguantó Vamos Pepe Otra vez Vamos, vamos Ese culo se mueve Ese culo se mueve El culo de Jin Fallaste Hostias Hostias Es que estaba un poco detrás Estás un poco escondido Hay que volar un poquito más Ahora Muy bien Pepe Recoge tu recompensa Ahora Recoge también esto Esta luceta es deliciosa No se come Pero es una luceta La he cogido Vamos, vamos Rapidez, rapidez En este campo Hay una flor aquí Cógela Lol, voy Ahora chingamos a esos gilitros Porque no nos van a dejar Hacer la misión diaria Venga va Este es mío Este es mío Hostias Ya Espera a ver Quiero hacer esto A ver No me sale A ver A ver si lo puedo levantar Ah, era con la E apretada Vamos Pepe Mátalo Mátalo Pepe Cómo mola Putearle ahí Voy a ponerte ahí Eso para que hagas reacciones elementales Vamos Pepe Chingalo Uh, qué buena chingada Pum, muy bien Recoge Todo lo que está alrededor De este árbol Y pérdale Uno Dos Tres Ahora agarra estos piñones Tum, tum, tum Tum, tum Piñones, piñones Ahora agarra estos anodios Uh, uh Son buenas para la vista Estas, estas son, estas son de F No, no son de F Vente acá Bueno, si son de Sly Pues sí No son de F pero son de Sly Hostias ¿Has sido tú o he sido yo? ¿Qué cosa? Que, que murieron enseguida He sido yo Recoge piñones Recoge piñones Pepe, vamos Pepe Piñones Y este árbol se va a llevar un recado Este árbol Uno, dos, tres Muy bien Subimos Nos movemos Pepe Que gran entrenadora eres Lol Pepe Aún no ha acabado nuestro recorrido Pepe Pero estamos Chum, chum Pégale a Starwood Tres veces Rush Uno Uno Dos Dos Tres No, champiñón Uno, dos, tres Uno 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 Uno, dos Uno, tres Muy bien Continuamos Lol No sé, Norbit Y ya te has hecho con tu set Dos Tres Tres Continuamos Por acá Tin, 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 tin ¿A dónde vas? No Ah, ahora Uy, fallé Uno Uno Uno, dos Tres Muy bien Pepe, siguiente árbol Con tu caja No te ibas a comprar la caja con luces No Siguiente ¿No fuiste a por el dinero? Uno Dos Tres Muy bien Agárrese el huevo ¿Huevo? ¿Dónde está el huevo? Dale huevo Dale huevo Continuamos Lol ¿Te la has llevado tú? No sé Sí, no sé cómo Aquí hay una sol Ah, no Esto es del ¿Dónde estás? Acá Vale Vete Recoge recompensa Y recoge este champiñón Y pega este árbol Con toda Hay un slime Al slime ahí Será para enero Quizás Ah, pues F Las tiendas cerraron ya Dice Norby Ajá Siguiente árbol Siguiente árbol Ah Me quedé loco Con el árbol Siguiente árbol Pepe Siguiente árbol ¿Este árbol? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? De este árbol Salió la madera De la puerta Que te ha pegado Uno Dos Siguiente árbol Pepe Siguiente árbol Y viene Viene con regalo Viene con sol Espera Que no he terminado No he terminado Ya Ya Siguiente árbol Así aprende ¿Qué haces? Trepando Como una gatita Agarra Agarra La solfetia Agarra La solfetia Y pégale Pégale duro Muy bien Pepe Siguiente Toma Toma Pégale duro Starbol Pepe Muy bien Siguiente árbol Pégale duro Este árbol ¿Hay límite de árboles O puedo estar eternamente? Puedo estar eternamente Escala Y arriba Y huevos Agárralos Ah huevos Ah mira ¿Quieres una tortillita? No Bájate Y continuamos Nuestra misión Flores Vallas Vaya con las vallas Ja 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 Que gracioso Eres Pepe No Si Hice un curso De cómo gastar chistes No Hora de empezar Tu primera misión Como soldado Hoy vamos a hacer Nuestra primera misión De aire ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Dos saltos Sí Voy a dar Dos saltos es sí Uno no Bueno no me importa Porque Dice Vamos Pepe Impresióname Usa A ver Quiero la E Ahora Muy bien Vamos Pepe Lo mato Weo Pégale Lo rompe Está muy acabado Y con esto Le mato Ya verás O pues no Con el golpe No hago mucho Tengo que utilizar E si Cosas Tienes que usar Ningún también Pepe De esto se trata De este juego Usar distintos personajes Muy bien Recoge las recompensas Felicidades Has hecho tu primera misión Como soldado Wow Estoy preparado No Continúa Recoge todas las recompensas Vamos 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 Pepe Todas Recompensas Vamos Pepe Todas ¿Ya están? Creo que sí ¿Sí? Muy bien Pega este árbol Traca 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 Muy bien Continuamos Siguiente árbol Me he puesto a trepar Lol Volví Estaba cargando el celular Dice Rush 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 Muy bien Pepe Vamos a la siguiente misión Agarra el mapa Y nos vamos a ir a El mapa El mapa El mapa El mapa Nos vamos a ir al dominio Que está en el minero El amanecer El valle de los recuerdos Lol ¿Y Norby qué estás viendo ahora? Dora la exploradora Dora la exploradora Dora la exploradora Norby está viendo Dora la exploradora ¿Cómo? Al dominio papi ¿Has dicho? Al dominio papi ¿Has dicho algo? Dora la exploradora No ¿No se quede la boca? Dora la dobra Vepe 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 ¿Ves esto? ¿Cómo? Vepe 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 ¿Ves este espécimen de flor? Sí Esta espécimen es muy Muy calorífico Así que en estos personajes Ya hago como el mío Tú no tienes uno Pero no importa Yo te la conseguí Recójala Es una flor ya adelante Vepe Continuamos nuestro recorrido ¿Ves hacia adelante? ¿Ves todo su terreno Con esos árboles? ¿Por qué? ¿Repites cuál? Sí ¿Ves todo su terreno Con esos árboles? Esos árboles son únicos Y solo se pueden encontrar aquí Así que los vamos a probar Todos Vamos Vamos Lol Dios mío Nos va a demandar Greenpeace Lol Eso está chido ¡Lol! ¡Conoce esto! ¡Conoce aquí! ¡Conoce machusake! ¡Machusake! ¡Machusake! ¡Empezamos nuestra forestación! ¡Primero árbol! ¡Tras Uno ¡Tras! ¡Dos ¡Tras! ¡Tres! ¡Muy de árbol! Voy Hay un piñón aparte Dos Tres ¡Tercero árbol! ¿Ya recogiste el piñón? Sí ¡Tercero árbol! Otro Otro Machusake Recoge todo lo que está cerca A los árboles ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Que te llevas el golpe ¡Pégale! ¡Pégale bien al árbol! ¡Pégale bien! Me he sacado un completado Un logro Muy bien Siguiente árbol aquí, Pepe Dice Rash ¿Por qué repites mi nombre Como si hubiera hecho algo malo, Pepe? Me asustas No, es como Rash Rash de golpe A mí Rash Me suena algo rápido ¡Rash! Uno Dos Tres Se coge este piñón Piñón, piñón Siguiente árbol Es aquí Piñón, piñón, piñón Yo quiero ser un piñón Bien No, no quiero ser un piñón Siguiente es una arbolesca ¡Pégale duro! Ah, ok Dice Muy bien Siguiente árbol Pégale duro también Vamos, Pepe Siguiente árbol Siguiente árbol Siguiente árbol Ah, vale Estos árboles solo existen aquí Los estamos destruyendo Sí Siguiente árbol El de aquí Greenpeace Greenpeace Vamos a tener problemas con Greenpeace ¿Ya estás? Muy bien Sí Espera El de aquí ¿No lo podamos? Sí Ok, siguiente árbol ¿Cómo sabes cuál está poda? No lo sé Te estoy tratando de recordar todos Vente acá Este no Eso ya está Si no sabe madera es que ya está pegado Ya está El de aquí El de aquí Tienes razón Lo bomb habla como una entrenadora Claro, de eso se trata Vamos, Pepe Vamos, Pepe Tu entrenamiento no ha acabado No me importa si estás a punto de desmayarte Es mi coach Sí, sí, sí Uno, dos, tres Siguiente Es mi coach gamer No, no Siguiente árbol Pepe Se lo está pasando Pipa Jim se lo está pasando Pipa Con el entrenamiento Lola Siguiente árbol No te pido que les des besos No, no Te estoy pidiendo que los te des Lola Siguiente árbol Yo no te pido la luna Solo te pido No sé qué Pégale bien Pégale bien Muy bien Siguiente árbol Cuidado que te doy Uno Dos Tres Siguiente árbol Pégale duro Voy a coger Ah, eso Ahí hay algo que se puede coger Uno Dos Tres Ahora Este árbol tiene manzanas La vas a pegar Y le vas a robar sus manzanas Porque Doble robo es mejor que un robo Lol Doble robo Mejor que un robo Lol Me estás Iniciando en el mal No Estoy iniciando en cómo Manejar tu dotera Siguiente árbol Ay, esto Esto de fuego Ah, sí Tómalo Listo Ese árbol ya está Toma la flor Y siguiente ¡Puede cabrón! Enemigos sorpresa Pepe, ¿sabes? ¿Cómo lidiar con ellos? Claro Sí A ver Puedo Hostias Muerto Oh Se explotó Inmésil Oh, Dios Me dio regalo Venía con regalo El hijo de puta Vente para acá Pepe Vente Te voy a curar Muy bien Me llenas de orgullo Continuamos así Siguiente árbol ¿Este lo podaste o no? No No Vende acá A ver ¿Dónde estamos? Vamos Siguiente árbol A ver ¿Cuánto cuesta Lobón para entrenar? Es exclusiva Arras Es muy exclusivo Me lamento Pero No se puede No se puede Lobón es exclusiva Está compleja la situación Pégale duro Pégale duro Pero puedes aprovechar Este momento único En el que ves Cómo estoy entrenando A mis alumnos Alumnos Uno Dos Tres Vamos alumno Morra Se culo Que Dios te dio Que Dios repartió Lol Vamos Pégale duro A esos árboles Mmm Interesante Dice Razz No los dejes Ni caminar En los siguientes Cinco días Le estoy pegando De sobra Por si acaso Si si Está bien Está bien Vamos Pepe Vamos Pepe Muy bien Estuve este mineral Lo voy a hacer con salto Lo que queda con salto Que mola Muy bien Pepe Coge el mineral Continuamos Champiñón Para la buena vista Vamos 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 Champiñón Y árbol Ay quería cazar una Una paloma No Champiñón Y árbol Ay Uf Falló todo Dios mío Vamos Recoge esta flor Oh dios Oh dios Árbol Continuamos Árbol Tras árbol Hay un peñón Aquí Toma Toma Hay un peñón Aquí Mío Muy bien Sigamos Vamos Ya casi terminamos Con el lado izquierdo Uno Dos Tres Siente ¿Ya? Uno Dos Tres Muy bien Oye Este árbol Este lo mato ¿No? Lol No Ese no cuenta Lol Roba de sus solsetias A este árbol Pepe No le tengas miedo Al éxito Me llevo la madera Pobre Pobre árbol Le quito madera Y solsetias Aquí hay unas flores Aquí hay unas flores Ya he visto yo unas también Que he cogido Sigo aburrido Dice Norby Y Ras dice Que va Que mal Y Norby dice Si Vamos 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 Muy bien Pepe Muy bien Siguiente árbol Ding Don Excelente Excelente Siguiente árbol A ver Anda mira Tengo ahí un diente de león Ideal 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 para Ideal para ella Recoge el diente de león Muy bien Lleva este árbol Lleva este árbol ¿No estás jugando a Warframe Norby A Warframe Te voy a jugar Warframe ayer Creo Uno Dos Tres Ah bueno Se estaba jugando ayer Ya hoy se ha aburrido Del Warframe Aquí hay un piñón No le hice el tercer golpe Muy bien Siguiente Este Uno Dos Tres Vámonos Uno Uno Dos Tres Muy bien Y este Ya está hecho No Este no está hecho Recoge el piñón Y uno Dos Tres Uno Dos Tres Recoge el piñón Piñón Vámonos Zona Libre De todo Siguiente zona Ding Recoge esto Flor y golpea el árbol Arbolito Uy fallé Pégale bien Pégale bien Pégale bien Cuando fallo en persona Contra las sombras Pégale bien Te falta el tercero Muy bien Continuamos Vale Me pasé la actualización De la nueva misión principal Estaba muy buena Este árbol lo hemos hecho Durante Uno Ah Dura tres Hay un piñón además Dura tres a cinco horas Dice Norby Vamos Vale Este Toma Toma Y si tú le pegas tres golpes También te llevas tú La madera Eh Me llevo madera Pero tengo un chingo de esto Así que anyway Eh Vale Acá Vale Es la misión más larga Que tienen hasta ahora Y la trama se pone genial Cada vez Dice Norby Yo tengo el Warframe Abandonadísimo Pero si solo son aliens No te creas No Está bien el juego Y luego vas Tienes habilidades Que vas saltando Todo el rato Pepe Árbol 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 Uno Dos Tres Siguiente árbol Vamos Pepe Árbol 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 No te dije que los calaron No sé Lol ya Siguiente árbol El piñón y pégale ¿Dónde está el piñoncito? Aquí Uy este árbol Ya está Siguiente Este árbol Muy bien Siguiente árbol Era Muy bien Siguiente Abedules Continúe Son abedules No Si son abedules Si Si A ver Antes de ir para allá Recoge Estas Todas estas flores Excepto La de F Aquí hay una flor con F La de F No la recojo No No es de F Ah Bueno chido Mejor ¿Cuándo iremos? Dice Rash ¿Eres famosa como entrenadora Love Bomb? Sí pero es exclusiva Oh sí mundialmente Sí pero es exclusiva Pero ven acá ¿Ves esas mariposas de allá? Atrápalas 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 No sé si ser capaz Una Sí Esta de acá Esta de acá Esta de acá La cogí La cogí Muy bien Ahora le coge las margaritas Muy bien Hora de poder Espera que hay otra cosa Y allí hay más Es lo que te digo Uy uy No hija puta ¿Dónde está la mariposa? No sé si la ¿Dónde? ¿La cogí o no? Está acá ¿La mariposa? Está ahí Ah pero esta de estas Ahí la has cogido tú ¿no? Sí Sube ¿Dónde? Recoge estos De aquí Eh Este árbol Pepe Toma 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 Champiñol Toma 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 Siguiente árbol Se pueden repetir Dice Norby A ver Toma 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 ¡Uh! He cogido una lagartija Muy bien Pepe Me tienes orgullo Tu familia es como cazador Están mejorando Lol Siguiente árbol Siguiente árbol Ya casi terminamos ¿Ah sí? Sí Uno, dos, tres Pero no hay más árboles De este estilo no Ahí hay otra mariposa ¿Dónde? ¿Sabes? Sí Cuando está montando mi personaje Atrápala Muy bien Pepe Muy bien Eh yo creo que con esos árboles Tenemos suficientes Así que vamos a continuar Hacia adelante Vale Vale Entonces Primero matamos estos güeyes Porque molesta su presencia Vale Entonces También los bombes Una BR Es una bomba entrenando Dice Rush Soy una bomba en todo Claro Es una bomba Yikes Recogeré compensas Tiene muchas cosas aquí Qué gran entrenamiento Qué gran entrenamiento de Jin Claro, claro Está siendo entrenada Por la mujer Esta flor ¡Vámonos! Tú quien ele Dice Norby ¿Cómo? Yikes Lol Estos árboles son distintos Pepe ¿Sabes qué significa eso? Sí Que despertó Come Uno Dos Tres Siguiente árbol Uno Dos Tres 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 Creo Creo que le di tres Soy un niño Dice Rush Yo sé quién es Dice Norby Hombre, Rush Es Stephanie Sparks En YouTube Aparecía como Stephanie Sparks No, no Porque era el teléfono De su madre Ah, carajo No, no El estárbol ¿Qué has dicho? El estárbol Ya está El estárbol ¿Qué has dicho De no sé qué De una mujer? No, no Me quedé como ¿Qué? No, no Tengo que la mujer No Acá Fue estafada Por un hombre Esto de aquí Toma 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 Hora de cumplir Nuestra misión Nuestro duty Baja ¿Vuente este árbol? Siguiente árbol Tiii Destrucción árboles Que nadie nos puede detener La, 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 la Hombre, Warframe Yo avanzaría Si jugara Los bombas Warframe Hay un champiñón Aquí Un champiñón Voy a hacer una sopita De champiñón Me apetece ¿Si? Que rico Este arma Todavía me acuerdo Un día Que me escondí En un seto Y llegaste Y me lo destruiste El seto Voy a hacer una sopita Voy a hacer una sopita Voy a coger mucha carrerilla Para que el impacto sea mayor Ahora no se donde esta ¿Donde esta? Aquí Vale Donde estoy lanzando las fichitas Rush Muy bien Siguiente Siguiente Nuestra segunda misión del día ¿Estás listo para ello? Espera Es que aquí Más No Recógenlos Tu segunda misión del día ¿Estás preparado? Necesito que uses a A Ninguin y a Jane ¿Ok? Vale A las dos Y me adelante Si ¿Ves esos gilitros? Hay que destruir la barrera Y a los gilitros ¡Vamos! Vamos Vamos ¡Vamos, papi! ¡Para que, para que, para! Anda, lo sigo teniendo Lo sigo teniendo en inglés Lo, lo está chido en inglés, ¿no? Pero tienes que hablar con alguien de aquí Si habla con alguien de ahí Sí, lo que pasa es que yo lo quiero en Japo No me gusta en Japo Parece otro juego La asustadiza Mirana Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar a Japo Sí Pero que ahorita no se van a escuchar los cambios Ya ¿Cómo? ¡Ah, ya, ya! No, para la siguiente Pero no dirás a nadie que me metí en un aprieto Todo mi esposo no dejará de sermonearme ¡Lol! Bueno, a esto le puedo dar clic, clic, clic Y tú sabes lo que hay que hacer ¡Sí, sí, sí, clic, clic, clic! Ya está ¡Pollo! ¿Ya estás? ¡Pensime! Espera que estoy acogiendo al pollo Voy a ver si han dejado algo estos idiotas ¡Uy! ¿De compra de comprensas? ¿Dónde están? Es que no las veo Ah, entonces no, vámonos El chino mandarín Como me llamaste, Norby Aún no sé Estoy mayor Y la memoria me falla Dice Norby No vuelvas a Warframe Es mi juego Dice Norby Ajá ¿No hay una magas y sin aquí? Oye, ¿y la magas y sin que estaba aquí? Ah, bueno, voy para algo ¡Lol! Me puse a jugar un día Al Warframe con Norby Y es que ni me esperaba el tío A toda puta pastilla haciendo la misión El cabrón En plan speedrun de Azumarril ¡Puff! El tío ¿Escuchaste, Pepe? ¿El qué? El puff, sí Ah, no, lo del árbol ¡No, lo del árbol! Lo del árbol Se tiene que hacer con un personaje Es como mola Ninguna ni le da Listo Siguiente Y ahorita vamos a la siguiente misión Muy bien Para la siguiente misión La siguiente misión está aquí al lado Fuera de Fuera de Spina Dragon A la derecha Eh, vale O sea, mapa, ¿no? Sí, mapa Punto de teletransporte Punto de teletransporte Es que el juego es rápido No todo es lento Dice Norby Ah Por algo son ninjas Ya, pero por muy rápido que sea Podrías esperarme, ¿no? Y no Ir a toda velocidad Nuestra tercera misión del día, Pepe Para destruir a esos monstruos Ajá Vale ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Ah, que ya está completado Sí, pero mátalos Mátalos que quedan por mí Mátalos No quiero rematar con Jin Uy, bueno, pero me he equivocado No Pues dejate que hay unos monstruitos Espera que aquí hay fuego Bueno, que no es bastante rápido La ulti, ¿eh? Es por la espera que le puse Que guay, genial Vamos, pégale duro Pégale duro Más duro Vamos, Pepe Vamos, Pepe Vamos, Pepe Claro, Pepe Cuidado, Pepe ¿Dónde está? Está acá, Pepe Está acá, Pepe Es un poco raro Porque no estoy Joder, el escudo, ¿eh? De manera Vamos, Pepe Muy bien Para recoger las recompensas De todo lo que has matado Hay más música de enemigos ¿Dónde? ¿Y dónde está el último? Ah, está ya Ok, esperad Se acabó la música De nuevo Hay un maguito por ahí Dándose una vuelta Otra más música De enemigos No, es que ese maguito No tiene nada que ver De los otros enemigos Que estaban cerca De la zona Ven acá Hostia Salió una flor Ah, te gusta una flor Ah, bueno Mata la Pepe Y no me da orgullo ¿Dónde está? No sé si no creo que no la mata Ahora a ver No se sabe No sale la hija puta ¿Dónde está? Hay una flechita roja Que te indica ¿Dónde está el enemigo? Sí Muerta 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 Muy bien recoge Esa recompensa Y venta ¿Dónde estoy? Vale Más recompensas ¿Dónde estás? Voy En el mapa Uy, aquí hay cositas Que recoger Por un tubo Sí, sí Una mazal Que gratuita ¿Dónde está el espinadragón? No sé la última misión del día ¿Te parece? ¿Te piache? Sí, ¿y estos de fuego? ¿Qué hacemos? Eh, ¿cómo? ¿Qué? Esas flores de fuego Ah, ah, te las doy Espera, te las doy Te las doy Te las doy Listo ¿De cómo andas? Ok, la siguiente misión Es en espinadragón Así que te recomiendo Llevarte a Amber Ya no vamos a podar Pero estuvo divertido Mientras se podó LOL LOL Y cómo mola este plano A ver qué dicen estos Puta Por solo tal No espero a vegestorios Dice Norby Norby no sabía De ese lado malvado Dice Rash Ah, sí Yo odio a este hijoputa Dice Norby ¿En serio? Dice Rash Sí Estoy por pena No más Ya LOL Sí que no está por pena Dice Imposible Esto no puede estar pasando Dice Rash En verdad What? Dice Rash Que no, Rash Te está tomando el pelo Está porque se aburre La única razón De por qué hace Norby Todo es porque se aburre Eh, porque ponte a Diluc Y a Ninguan Diluc y a Ninguan Oh, un logro El de los árboles De hecho lo que te está diciendo Te lo dice porque se aburre Exacto Claro Norby es fácil Yo A ver entonces Me voy a poner a Amber Pero me llevo a Ninguan aquí Para no equivocar botones Ambercita No mientas al niño Dice Norby Ya, ya Ya estás, Pepe Vámonos a nuestra siguiente misión A la... A... Vámonos a Espina Dragón Vamos, Pepe Espina Dragón Pero está al lado aquí Un... Uno de estos No... No cogeremos frío Vámonos a Espina Dragón Espina Dragón Toma el screenshot Esto se merece ir a la Rosa de Guadalupe Lol ¿Ya estás, Pepe? Sí, estamos andando hacia... Estamos andando hacia... Ahora de matar a unos enemigos Tienes que activar eso Y tenemos que defender esta mierda de aquí Vale Entiendo Activa no y hay que defender esta mierda Tic-tac, 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 tic-tac Arded en el infierno, hijos de puta. ¡Siguiente ataque de enemigo! ¡Más enemigos! ¿El qué? ¡Hay que defender esto con nuestro corazón y alma! ¡Lol! Yo no tengo de eso. ¡Muy mal! ¡Vamos por pensarlo con este enemigo de aquí! ¡Vamos, pate! ¡Ya no tienes codo! ¡Uy, que me equivoqué! ¡Es codo! ¡Que me equivoqué! ¡Tu vida es mi vida! ¡Muy bien! ¡Misión terminada! ¡Excelente, Pepe! ¡Guau! ¡Siguiente parte! Entonces, ¿dónde? Aquí no hay nada que recoger, ¿verdad? No. Espérame, voy a cambiar el idioma. Que se me olvida. ¿Cómo era opciones? O sea, es escape. No, escape. Sí, opciones. Ajustes. ¿Idioma? ¿Inglés? ¿Japonés? ¿Qué pasa? Ah, que creo que se ha quedado buggeado. O que sí, se ha buggeado. No, está acabando. Algunas configuraciones de idiomas solo se aplicarán después de reiniciar el juego. Venga, vale. Ya lo sé, ya lo sé. Que me gusta mucho un Japón. ¿Ya acabaste de llorar porque estaban en inglés? Entonces, vámonos a la siguiente. Espera, que me voy a calentar. ¡Vámonos! Te estoy diciendo que nos vamos a salir de Espina Dragón. Estoy caliente. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Estoy caliente. Nos vamos al dominio de Nillo, eh. Al dominio que anda por Nillo, así que vente. Ah, dominio ahora, ¿no? Dominio. ¿A quién llevo? Eh, lleva Ningguonía a Ganjo. Ningguonía a Ganjo. Es el que estamos haciendo siempre, últimamente. No, este es otro. Por eso. Entonces me llevo a... Oye, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no lo ves? Ahí va, mierda. Se me buggeó. No te veo. ¿Por qué dije al dominio? Nota el transporte idiota. Lol. Dominio. No te le transporte, idiota. Vale. Perfecto. Lol. Dedícate a fumar porros, dice Nervi. Estás seguro y cerrás. Cuanto antes empieces mejor. Confía. Te dará suerte en la vida y cerrás. Ok, si tú lo dices, probaré y cerrás. Así bien, dice Nervi. Lol. Puedes llevar a Ninguan o a Jin o a Ganjo o a Ninguan o a Ganjo o a Ninguan y a Ganjo porque en ese dominio hacen daño, hacen daño constante por el ambiente, así que necesitarás curación constante. Yo voy a llevar a Sangononilla, pero vamos, sé que te vas a hablar de todo o no. Vale, entonces puedo llevar a Ninguan. Sí. Pues me llevo a Ninguan a Jin. Ok, va. Inicia. Sí, Jin. Bueno, me voy a preparar el equipo antes. ¿Puedes cambiar de entrada? Lo sé, que lo sé, que lo sé, pero me apetece así. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio qué? ¿Has estornudado? Sí, pero la gente estornuda. Pero me ha hecho gracia. ¿Has dicho Chia? Espérame tantito, déjame aguacar rápido un cambio de artefactos en camisetas Shaka. Te espero, te espero, yo esperar. Yo te espero. No hagas caso a Norby, Razz es una mala influencia. Mira lo que ha hecho conmigo. Jax. Norby es una mala influencia. Inicia, Pepe. Es un bad influencer. Y tu canal de YouTube, ¿qué? Abandonado, ¿no? Ya no lo ve ni el tato, ¿no? Inicia, Pepe. Desafío multijugador. Confirmar. Vamos. ¿Estáis listas? ¿Sangonomiya y camisato Ayaka? Apúrate, puto. Lol. Vamos, Pepe. Hay que hacer ejercicio. Hay que matar a los amigos. Sí, pero ya me estoy cansado de tanto ejercicio. Me duelen un poquito los músculos. ¿No podemos tomarnos un refrigerio? No, todavía no. Un poco de droga. El refrigerio va a ser el link social. O el link social de Jin. El refrigerio va a ser el link social de Jin. Lol. Un poquito de droga. Da un suerte, Pepe. Tengo miedo. Sobrevive. ¿Qué es eso? Dice Rash. Lord. ¿Akinamerasa? Uh, tengo ganas de ver la nueva skin de Ningguan. Ah, ya sacaron links de la skin de Ningguan. ¿Quieres que te los pase? No, ya lo veré. Pues si no me van a dar ganas de tenerlo y lo mismo tarda. No, no va a tardar mucho. Creo que va a ser a finales de este año. Y las dan gratis, ¿no? Y las dan gratis, sí. Hostia, dañazo que acabo de hacer. A ver, déjame a mí. No, en este dominio no te puedo dejar eso. En este dominio es muy peligroso como para que te dejes en eso. Me pica. Hoy me afeité. A ver, entonces. Chido por ti, pero no te cortaste con la afeitadora. No, utilizo maquinilla. O sea, máquina, máquina de... O sea, que suena, ¿no? Maquinilla. Sigue siendo lo mismo. No, con lo otro. No te cortas con la cuchilla. Es con lo que te puedes cortar bien fino. Bueno, vale, entonces. Dale. Resina concentrada. ¿Utilizar resina concentrada? Sí, dale. Sí, claro, que tontería, digo. ¿Qué es eso? Dice Norby. Ve al Google y pon Pornhub. Eso explica qué es. ¿Se preguntan a Norby o a mí, Pepe? Lo del canal. A ti, dice Norby. Ok. Vuelve a iniciar. Pérate, ahorita lo busco, termino, esta partida de Paladins y lo veo. Para mí que ya conoces la página, dice Norby. A ver. Entonces. Vuelve a iniciar. Vamos. Es que me distraen los bombos. Ajá, claro. Claro, sí, no te preocupes. Lol, duro entrenamiento. Mañana voy a tener agujetas, ¿no? ¿A agujetas? Sí, cuando te duele hacer deporte. ¿A agujetas acá son una mierda que están en los tenis para abrocharlos? Lol. ¿Cómo se llama allí? ¿A agujetas? Sí. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama en México agujetas? ¿Cómo se dice acá cuando estás cansado? Del deporte que te duele. Ah, ay, ¿cómo era? Espérate, estoy, estoy. ¿Cómo era? Era. Sí sé de qué me hablas, pero no recuerdo cómo era. No recuerdo cómo era. ¿Cómo era? Sí sé de qué me hablas, no es que no recuerdo. Pero sabes lo que te digo, claro. Sí, sí sé de qué me dices, sí sé. Pero sí, acá no se dice zap. Así, por eso me quedé como en su culta. ¿A agujeta? ¿Qué tiene que ver una agujeta con todo esto? Hostia, lol. Me sacaste al maldito hijo de la gran perra y mi ulti. Siempre la lío. Pepe, no saques a los enemigos de mi ulti. Lol, es que no soy... Es culpa de Jean. Se ha dejado llevar por la emoción. Es tu culpa por dejar que mi nuevo golpe cuando están en mi ulti. Vamos. Apúrate de dar las recompensas, Pepe. No por nada te dajes de dominio. Voy, voy. Mis recompensitas. F. Vamos, Pepe. Utilizar resina concentrada. Tú ves obvio que ya la conozco de él, sabes. No eres el único que me trolea con eso, dice Rush. Ah, Pilleen. No me afecta la verdad, jajaja. De que sí, no te dejes influir por el perturbado de Norby. Vuelve a iniciar cuando puedas. ¿Qué sí? ¿Cómo te haces? ¿Eh? Vuelve a iniciar cuando puedas. En cierto momento me perdí en la conversación de Rush y de Norby. No, Norby, que habla de pajas y cosas de esas. Pervirtiendo al pobre chaval. Tú no hagas caso a Norby porque vas a acabar como él, aburriéndote mucho. Lol. Ese no es un destino muy gentil. Eso lo dice Norby. Lo que hace el aburrimiento. Pepe, ayuda. Sí, sí, Norby. Es que yo no sé cómo ayudarte, Norby. Lo tuyo no tiene cura. Eso es triste. ¿Cómo ayudas a Norby para que no se aburra? Eso está muy complicado. Estás pidiendo algo muy difícil e imposible. No saques al enemigo de mi ulti. ¡Ay, puta! Lol, pero si me apetece. Si te apetece, prepárate para que no te vuelvas llorando, Minions. ¡Nunca más! No, pero yo lo hago sin querer. No soy consciente. Solo pego la ulti y no sé qué ocurre. Ajá, sí, claro. A ver, voy a meterle un putazo de los que no los va a olvidar. ¿O él te va a meterle un putazo a ti y de los que no los olvidás? No. Vamos, Pepe, vamos, Pepe, vamos, Pepe. Recompensas, Pepe, recompensas, Pepe. A ver, F. Vamos, Pepe. Y vuelve a iniciar ahorita que puedas. Utilizarla si no hay concentrada. Por cierto, no me estoy fijando en lo que está saliendo. No, es que no, no sé cómo los artefactos estos. Ah, vale, vale, vale. Por eso no me decías, míralo. Aquí recoges lo mismo siempre, más o menos, ¿no? Sí, sí. Vale, 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 entiendo. Continuar con el desafío. Voy a buscar si te ríes, pierdes, para que ganes, güey, dice Rush. Muy 2012 tú, eh, dice Norby. Y Rush dices. A mí no, yo todavía veo videos de si te ríes, pierdes. La gente es muy idiota y me gusta verlos ser idiotas. Pero me río. Lol. Porque nadie lo observa, entonces técnicamente no es un reto. Lol. Lo dice Norby. Habla el que ve TikTok. Uy. Lol. ¿Tú sabes la historia de cómo TikTok se originó? Sí, sí. Un día un tío llegó y dijo, coño, voy a llamar a esta puerta. TikTok. No, de hecho, no es mucho más loca de lo que me parece. Y entonces dijeron, ah, y él le abrió un tío, dije, hola, soy TikTok. Ah, hostia, qué bueno. Voy a montar una red social con eso. Ya está. Me la acabo, me la acabo de inventar, eh. La historia de TikTok es más intensa que eso. ¿Tú conocías Vine? Me suena. ¿Eso no era de Twitter? De hacer videos de Twitter. No, Vine. No, Vine era una red social parecida a TikTok. Nada más que se subían puros videos graciosos. Sí, literalmente. Todo video, todos videos graciosos. Entonces de ahí salieron varios youtubers que hoy en día son muy populares. Por ejemplo, la Lele Pons, el Juan Pazurita, mierdas así. Les hicieron conocidos por Vine. Entonces Vine era dedicado a... ¿Qué fue de puta? Vine era dedicado a puros, puros, puros videos graciosos. Entonces te imagínate que Vine en cierto momento no recuerdo por qué. Ah, Vine, sí, sí me suena. Sí, Vine, sí. Vine en cierto momento fue cancelado y ya no se pudo usar Vine. Pero justo después de que esto ocurriera salió una red social llamada Musical.ly. Musical.ly básicamente es... Sí, sí. Musical.ly básicamente es el lado de TikTok donde se baila. Entonces en Musical.ly te dejaba usar canciones y te podías bailar al ritmo de ellas. Entonces hubo cierto momento en el que estas dos redes sociales coexistieron. Musical.ly y Vine. Y la gente las veía por igual pero por separado. Entonces hubo un genio, un genio en China que se le ocurrió juntar todo eso en uno. Porque aprovechó que Vine no cerraron. Y aprovechó que Musical.ly no tenía mucha popularidad y creó TikTok. Entonces ocurrió una guerra entre Musical.ly y TikTok en la que TikTok terminó comprando Musical.ly. Y así es como TikTok se robó la idea de Vine y Musical.ly y ahora se pueden subir videos graciosos a TikTok. Se pueden subir videos bailando y mierdas así. Pero todo fue por eso. Sí, es como el Instagram de los videos. Continuar con el desafío. Pero sí, todo fue por Vine y Musical.ly, güey. Por eso se hiciste TikTok, güey. Si no hubieran cancelado, si no hubieran cancelado Vine y Musical.ly. No hombre, Pepe. Nosotros no vemos TikTok. No sé. No me siento que esté perdiéndome algo grande. Tampoco. No me sé si es una historia curiosa. Ya de por sí odio. Pues se supone que mi música está en TikTok y también en Facebook. No la encuentro ni a tiros. No. Cabrones. ¿Pero qué te dice eso de que está ahí? ¿Qué te dice que está ahí tu música? Porque lo subo. Está en Spotify y en otras plataformas. Y una... ¿No se usa? ¿El qué? Sí, se supone. Se supone que está en... ¿Cómo se llama? La... La... Resho... Ressec... No lo sé, se supone. Se supone que sí, que está ahí. Como en otras plataformas. Está... A ver, está en... Está en YouTube Music. Está en Amazon. Está en iPhone. O sea, en Apple. En Apple también está, ¿eh? En Apple Music. No se sigue. Está en bastantes sitios. No. Agarra y... Las estoy además registrando. ¿En Copyright? Sí, sí. Les estoy metiendo Copyright. Muy bien, muy bien. En Save Creative. Muy bien, muy bien. Pero por cierto, ya está en... Ahorita que termines de hacer eso. Lol. Muy bien, muy bien. Pero nadie me escucha. Nadie me escucha. Tengo muy poquitos... No, está llorando. Salte, salte. Está llorando. ¿Me salgo? ¿En serio? Aquí podemos hacer un pequeño todavía. Tengo 48. Lol, pequeño, dice. Salte, haz la... Sintetización. Vete a la mesa de sintetización. Vamos para allá. Pequeño, dice. ¿No te ha gustado? No. Lol. A la mesa de sintetización, Pepe. He empezado ya el siguiente tema musical. Es brutal. Creo que estoy haciendo una cosa, una cosa... Joder, es que tengo muchas ganas y el problema es que no tengo tiempo. Ay, el Pepe. O sea, tú sabes lo que me gusta a mí. Punto de teletransporte. Sí, sí. Punto de teletransporte y vete a la mesa de sintetización. Vale. Voy a sintetizar mi alma. Sí, deberías. Debería, ¿no? Sí. Vete a la mesa. A ver, voy. Vete. Vete. Y necesito que te pongas a hacer lo siguiente. ¿Haz esa última resina concentrada? ¿No la vas a usar, pero hazla? Resina concentrada. Sintetizar. Tierra y agua, fuego y viento creen para mí lo que más quiero. ¡Vete a la tienda! Ah, coño, ¿y por qué estoy leyendo esto? Estoy atontado. ¿Me haz la resina concentrada? ¿Me deja una? Sí, sí, no pasa nada. Eso no hazla. Vale. Y luego ponte a buscar guía de la prosperidad. Guía de la prosperidad. Sí, busca guía de la prosperidad. Aquí mismo, aquí mismo, ¿no? Sí, ahí mismo, guía de la prosperidad. Vale, ahora te digo, RAS, espera un momento. Guía de la prosperidad. ¿Tú tienes Spotify, RAS? Guía de la prosperidad. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cuántas hago? Hazlo y elija Singcho. ¿Cuáles hago? Hazlas todas, todas. ¿Todas? ¿Tú tienes Singcho? Sí, hazlas todas. ¿Está Singcho? Sí, eso está bien, está bien. Este es Singcho, ¿no? Sí, sí, ese es, ese es. No lo cambies, no lo cambies. Dale a Sintetizar. 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 Muy bien. Ahora vete a Filosofía de la prosperidad. ¡Uh! Me ha dado cuatro adicionales. Ah, entonces más, espera, más, 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 más. Te da para uno más. Otro adicional, el Singcho es la leche. Me da para otra. Me da para otro, ¿eh? Me da para otro, ¿eh? Dale, a ver, dale. El Singcho es muy amable, ¿no? Singcho hace bien su trabajo. No como otro. A ver. Si tengo, vale, pues busca esto, RAS. A ver si te aparece. Ponle la tilde, que será más fácil. Dale, 52. A ver si lo encuentras. Dale, 52. Mmm, chido. Ay, ¿dónde la filosofía de la prosperidad? ¿Filosofía de la prosperidad? ¿Filosofía de la prosperidad? ¿Filosofía de la prosperidad? ¿Filosofía de la prosperidad? ¿Los 14? Sí. No quería que digas tanto. No, no te has apiadado de mí. Después de gastártelo todo, te has apiadado de mí. Me has dado una limosna. No quería que te perturbaras con eso, ¿eh? No, el hombre rico, hombre pobre. Chale. Me has dejado. ¿Veis esto la prosperidad, la prosperidad? Sí, lo voy a hacer ahora. ¿Vale? 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 Guía del esfuerzo, ¿verdad? No, filosofía de la prosperidad. Ah. ¿Puedo hacer una? ¿Qué haces? No, filosofía de la prosperidad. Me ha dado una. Filosofía de la... Ya le he dado. Ya le he dado filosofía de la prosperidad. ¿Era eso? Por eso. Ahora vete Ningguang a talentos de Ningguang. Vale. Entiendo. Sí. Talentos de Ningguang. Yes. Mira. Vete al Devastar Estrellas. Talentos. Devastar Estrellas es la ulti, ¿no? Sí, la ulti, sí. Dale a la ulti. Mejorar. Mejorar y a ver, no me déjame ver algo. Vale. Ok, mejora. Mejora. Yo mucho mejorar. Dale. Confirmar. Nivel 7. Ahora vete otra vez a Devastar Estrellas y dale otra vez mejorar. No puedo. Me falta una mierda de estas. Dale mejorar, dale mejorar. No puedo. Es que no puedo ver. Ok. ¿Cómo se llaman? Dale click y dime cómo se llaman. Insignia de lo oficial. Agarra y haz 10 insignias del oficial en la mesa de sintetización. 10 insignias de... Vale. Del oficial. Sí, Pip. 10 insignias del oficial. Insignias del oficial. Para eso tengo que coger otro menor. No. Solo vete 10 insignias del oficial. No necesariamente insignias del oficial. Sucros, sí, Sucros. Sí, Sucros. ¿Lista? Vale. Toma dos adicionales. Muy bien. Ahora regresan al talento de Ningún y sube el Devastar Estrellas. Devastar Estrellas, ¿verdad? Sí, Pip. Devastar Estrellas, Constelación. Uy, Constelación, ¿no? Jakes. Lol, me salió mal. Talentos. Vale. Confirmar, ¿no? Sí, Pip. Dios, me ha dejado pobre. Confirmar. Lol. ¿Otra vez? ¿Otra vez a mejorar? ¿Mejorar? No, no quiero ver otra cosa. No, me faltan de estos. Filosofía de la prosperidad. Ok. ¿Y ahora vete a la pantalla, Jade? Tengo. Pero no tengo dinero. ¿No tienes dinero? Bueno. No modo, pero bueno, ahí está. Ok, cool, bien, bien. ¿Estás haciendo bien con talentos o sí? A ver, vete a Diluc Talentos. Talentos de Diluc. Talentos de Diluc. Talentos de Diluc, ¿me has dicho? Sí, Pip. Vale. Pero no voy a tener dinero. No, no pasa nada. Solo quiero ver. Talentos de Diluc. Están bajitos. ¿Cuánto? ¿3, 3? Dale click a cualquiera y dale mejorar para ver qué usan. Insignias también. Del sargento. Ok. Bueno, luego vemos eso. Bueno, luego yo veo eso. Voy a tener que matar muchos Fatuis. Bueno, profe, salte y ahora me voy a salir de tu mundo para que veas tu tetera, para que veas cómo decoré tu tetera. No sé si quieres hablar con ella, pero bueno, para que veas cómo está y para que entiendas un poco las cosas que tienes que recoger. Vale. Así que me voy a salir de tu tetera. Así que me voy a salir de tu mundo, me voy a salir y regresa un solo jugador. Vale. Sí, Ras, ese es uno de los temas. Hay cinco temas musicales. Space Jungle X es uno y asociadas te saldrán las otras. Si pinchas en algún lado, en dale 52, en el nombre, te aparecerán las cinco. ¿Dónde estás? O sea que me has dicho que vaya a dónde. Vete a, ¿qué te dije? Ah, regresa un solo jugador. Ah, vale. ¿Y el evento? ¿El evento ya está hecho? Ya, pero. Ah, bueno, a ver, regresa un solo jugador, miras, pero. Volver a un modo jugador. Vamos a ver primero la esta, ¿no? La relaja tatera y luego. La tatera, sí, ve la primero la tatera. Dice, pero esos temas son tuyos, tú los creaste. Sí, sí, efectivamente, Ras, los he hecho yo. Enteritos. De principio a fin. ¿Abre tu inventario? ¿Inventario? Sí. Y vete a, ahorita te digo, espérame, es que el directo va lento. Y vete al que está a la izquierda de la tetera. No, perdón, el que está a la izquierda, a la derecha de los minerales, perdón. Estos son los minerales. ¿Materiales? Derecha. A la derecha de los minerales, sí. Ok, ¿ves la tetera, no la relaja tetera? Sí. Dale colocar. No tengo seleccionada, colocar. Y pues, ya está, entra. O, Amber. Qué rico. Entra, entra. Es una ricura, Amber. Entra, Pepe. Estoy entrando. Es que como va con retraso él, el este. No, yo soy obediente. Uf, que sea más rápido. Lol, estoy aquí, mira. A ver. ¿Ya está? Aquí está el gordi. Uy. Habla con gordi. Habla con gordi. Necesito que hables con gordi primero. Espérame tantito. Pero está Amber también. Sí, sí, espérate. Necesito que hables con gordi. Tú no te puedes meter en mi relaja tetera, ¿sí, no? Si no estuviera bugeada la... Si no estuviera bugeada la de esta amistad, podría sí. Estoy hablando con gordi. Habla con gordi y vete al rango de confianza. Puede que aún no se sientan acostumbrados. Bueno, vale, paso del mes de rollo. De gordi. ¿Cuál me has dicho? Vete al rango de confianza. A ver. Tengo tres. Ok. No, eso no es lo que me importa. Lo que me importa es que ves que como bajo la derecha hay como un 600 de 900. Sí, pero en el centro, sí. Recógelo. Recógelo. ¿Cómo recojo esto? ¿Y el cofre con corazón? Dale click, espérate. Recoge el de este. Ya está. ¡Oh! ¡Cómo mola! Es el dinero que se encuentra dentro de tu relaja tetera. Se usa para comprar literalmente todo dentro de la relaja tetera. Y se genera más dinero mientras más energía déptica haya. Entonces, la energía déptica se genera cuando creas muebles o cuando pones muebles en tu mundo. Ahora, acompañantes alojados. Puedes meter personajes a tu relaja tetera. Por ahora solo puedes meter a cuatro, creo. Me falta meter a alguien más ahí. Pues elige tu ángel meter. Pero bueno, el punto es que puedes meter a personajes ahí. Puedes interactuar con ellos. Dale click a esa morada que estamos hablando del cofre con corazón. ¿Para qué? Porque aumenta el rango de confianza y de experiencia de amistad. ¡Oh! Ganjo está amistad al máximo también. Sí, sí. Así, mira. Justo, yo acabo de subir amistad máxima por lo mismo. Cuando están más tiempo en la tetera, el rango de amistad sube. ¿Cómo? Cuando un personaje está en tu tetera, el rango de amistad sube. Ah, qué guay. El mister salte, cierra eso. Pero te va a invitar a alguien más. Sí, pero espérate. Salte y te va a volver a aparecer el menú, ¿verdad? No, tengo que hablar con Gordy. Ah, sí. Me voy a aparecer el menú. Te voy a aparecer el menú. En el menú necesito que entres. Ah, espérame. Es que va lento el directo. Vete a fabricar. Fabricar. ¿Ya está? Sí. Ok. Quiero fabricar. Es donde están todos tus diseños. Vete a cole de fabricación. Oye, quiero hacer un edificio. Espérate, espérate. Vete a cole de fabricación y agarra lo que tengo ahí que también he fabricado. Un tablón de registro colgado. Obtener, ¿no? Sí, dar a obtener esos dos de ahí. Y un deambulando al este del Busuy. Sí. Eh, ok. Ahora, ahorita solo puedes fabricar dos cosas a la vez. Luego vas a poder hacer cinco a la vez. Pero por ahora solo se pueden dos por el rango de confianza que me irá aumentando si pones más cosas, etcétera, etcétera. Mira, no me dejas. Vete a decoración. Vale. En decoración elige, mira, fíjate en los diseños. Quiero los barriles para beber cerveza y vino. ¿Ves que hay algunos diseños que arriba del diseño hay como una cosa azul? Sí, un símbolo, sí, un símbolo, sí. Un símbolo azul. Eso significa que si los haces te dan energía adéptica. Ahorita lo que estoy buscando es hacer muebles que te dan energía adéptica. Así que haz cualquiera de los que tengan ese símbolo azul. Solo puedes hacerlo. ¿Puedo hacer los barriles? ¿Los barriles para tener alcohol? Sí, selecciona y fabrica uno. Uno, fabricar. Selecciona y fabrica uno y elige otro y selecciona y fabrica otro. Vale, lo he elegido. Y otro, a ver, déjame, que tengan lo azul. Una estantería para escudos. ¡Me mola esta mierda! Pues dale. Fabricar. Ya que tengo eso, todo bien, todo excelente. El punto es que ahí se fabrica. Ahora, la madera que estuvimos matando hace rato se ocupa para hacer muebles. Igualmente se ocupan las mentas, las vallas y las orcetias. Por eso te puse a recoger todo eso. Ah, vale, vale, vale. Estás atento de recoger esas cosas. ¿Va, Pepe? Ahora cierra eso. Pero todavía no me cierra eso de más, eh. O sea, ciérrame y te va a volver a aparecer el menú. Vale. O sea, cola de fabricación se está haciendo. Vale. ¿Cierro? ¿Me has dicho que cierre esto? Sí, cierra eso y vas a volver al menú. Vale. Vale, vuelvo al menú. Sí. Ahora, en el menú vas a ver que hay una tete tienda. Vale. Sí. Está marcado. Entra la tete tienda. Vale, voy. Espera, a ver. Gracias a ti encontré una canción que no sabía el nombre. Gracias. ¿Qué problema? No sé cómo escuchar tu canción. Yo pongo play y me sale una canción aleatoria. Vale, porque le estás dando... Sí, vale. Vete a... Estás desde el móvil o lo que sea. Vale, vete a YouTube. Los tienes también en YouTube, todos los temas. Igual, buscas Dale 52 en YouTube. Y si quieres ya te suscribes. Dale 52. Búscalo en YouTube, que también está en YouTube. Y ahí no vas a tener problemas raros. Ah, claro. Jake. ¿Tú tienes Spotify Premium? Yo sí. Claro, yo también. Jake. Vete a tete tienda, Pepe. Estoy, estoy. Ok, en tete tienda. En tesoros del mundo interior. No vamos a hacer caso a esas funciones hasta que estés al rango 8 de esto, porque no puedes hacer nada. Así que vamos a decoraciones. Puedo hacértela. Mete a decoraciones. ¿A dónde? Me voy ya. A decoraciones. 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 Sí. En decoraciones son cosas que puedes comprar y no se necesitan fabricar. Ok. Puedes comprar ese arbusto y no se necesita fabricar. Y así no compras nada, por cierto. Pero o sea, el punto es que se compra todo esto con la moneda que conseguiste este rango. Y esa moneda se va regenerando poco a poco, ok. Ahora, vete a planos de decoración. Vale. Oye, mola. Esto es tipo Minecraft, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, planos de decoración son todos los ítems que tienes que comprar para luego fabricarlos. O sea, los puedes comprar, pero solo son los planos de fabricación. Luego tienes que fabricarlos para poder usarlos dentro de la tetera. Todavía no compres nada de ahí, porque creo que te va a gustar la siguiente idea. Los siguientes son riquezas del mundo, dale. Tal. Como podrás haberte dado cuenta, puedes ser granjero. Entonces puedes comprar máximo dos de cada uno de esos campos. Puedes comprar dos campos enigmáticos, dos exuberantes y dos inundados. Y con eso te puedes hacer plantas. De hecho, ¿ves que abajo están las semillas del mundo interior? Sí. Esas son las semillas que puedes plantar. Entonces puedes elegir plantas de semillas de Lillue, de Monsta, de Nascuna. Oh, bueno. Y todo dependiendo del de este, por ejemplo. Y luego las puedes recoger. Puedes recoger, por ejemplo, champiñones. Sí, sí, puedes elegir champiñones. Sí, sí, sí. Y luego los puedes recoger. Exacto. O sea, tardan dos días en germinar todas las plantas. Vale. Pero primero tienes que tener en terrenos. ¿Ves a riquezas del mundo? ¿Cuál quieres comprar? Todos son distintos. Uno te permite plantar terrenos en agua. Otro te permite plantar terrenos en terrenos, pero de plantas así de plantas exclusivas. Quiero terrenos de agua. Ok, si quieres compra los dos de agua. Compra dos de agua. Campo inundado, dos. Sí, campo inundado. Compra dos de una vez. Me voy a quedar. ¿Cuándo? Los dos, ¿no? Sí, los dos. Ya que tienes esos dos, vete a Semillas del Mundo Interior. Vale, pero le voy a canjear. Sí, canjear, claro. Dice, ah, Another New World. Yo he escuchado mucho esa canción. No, Raz, esta no la has oído antes. esta habrá otra hay otra con otro título parecido bueno si hay mucha gente que tiene ese título si cabrones me han copiado y ahora ver las semillas del mundo interior semillas del mundo interior hay ciertos paquetes que son azules nos ves ciertos paquetes que son azules abajo si esos paquetes son los que puedes plantar en esos campos cuales quieres elegir me quedo sin dinero pues me quedo sin dineros alga 4 en cada momento después colocar 8 entonces elige pero colas de caballo y algas 4 colas de caballo y 4 algas 4 colas de caballo y 4 algas vamos perfecto 4% las que puedo coger me quedo sin dinero ya que tienes todo eso ya que puedes salir ahora si ya salir salir de que salir pero en el menú te va a dejar salir adiós a valedea para hablar con gordi sí sí dar adiós dar adiós ya a ver qué has hecho ahora si puedes ver lo que está a la derecha donde está amber la derecha de lo que está amber este cuadro lo has puesto que tú aquí si es el cuadro que se consiguió en el evento de espina dragón pero recuerda si te puse ahí cosas para que aumentara la energía de éptica las puedes ordenar luego tú pero bueno no 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 tal cual tal cual se queda y el balón ese lo has puesto tú también ahí sí sí puedes interactuar con amber y todo te dicen diálogos nuevos e incluso tiene líneas de voz ahí en japonés claro sí sí alquizamos con la propia presencia me alegro de verte buenos días a ver no es una caballera exploradora sólo tienes que acudir a mí si necesito una caballera exploradora ya ex vale si quieres en el fondo el fonógrafo sí 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 ahí está y esto está esto lo has puesto todo este puesto de verduras sí esa mira la línea es el arpa y esa arpa se consiguió en el evento de quien consiguió esa arpa bueno el punto es que en un evento se consiguió la arpa también el este que dijiste en el del anterior que me había sí sí se consiguió un evento y la piscina que tiene una pelota se consiguió en el evento de las escuelas también qué guay ok pepe ahora te voy a enseñar a cómo colocar tus cultivos hoy como colocar cualquier cosas alrededor es que antes de que entras espera espérate mira ves que arriba a la derecha hay como una una mano arriba a la derecha hay como una mano sí 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 vale entra la mano vale si una vez en esta mano puedes decorar primero un punto de frente a la casa porque estás espaldas ostia como no es plaza la cámara con a s de y así con la valería joder vale la entrada me pongo justo en la entrada no si por favor porque no me va a dar algo sin esto sí ahora en cualquiera de esos lugares cerca de la casa que no esté lejos por favor y o sea todo lo que está en círculo exacto vete a relieve creo que la relieve a ver vete a relieve ves abajo abajo donde dice relieve vete a relieve déjame comprobar que es ahí relieve si es ahí en donde está relieve ves que como un signo de exclamación si aquí ve unos cuadraditos de la ley mira ahí están los que acabas de comprar agárralos y colócalos donde quieras pero tengo que elegir primero sitio no puedo moverme a ver lo quiero y cerquita del mar cerquita del mar y no me deja ponerlo más lejos como no lo quiero ahí a vale vale lo quiero como aquí mira aquí aquí los planes que valen tan directo lo voy a poner ahí en principio y quiero poner otro ahí que le doy a aceptar a aceptar sí y el otro lo pones ahí dice épico la canción cuidado que bad bunny te va a pedir esa canción que bad bunny me va a pedir la canción como pero estuvo muy bueno la canción dice ross tienes otras cinco que escuchar no cuántas cuántas había hecho ya cuatro cinco no fuese ajo joder tienes otras cuatro ahí en el canal aceptar vale aceptar y colocar el otro donde quieras si el otro lo quiero al ladito vale lo quiero muy al ladito así como pegados no me deja en rojo hay que vale hay hay lo quiero ahí exactamente hay muy bien aceptar vale aceptar y ahora antes de salirte hay una parte donde dice guardar guardar pero también tengo edificios y paisajes no 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 pongas nada más por ahora eso por ahora eso guardado con éxito guardado con éxito ahora si salte arriba a la derecha te sales arriba a la derecha me salgo donde aquí vale en la equis vale y ahora me puedo ir a plantar si ahora te puedes ir a plantar vete a la zona donde los pusiste vale espera tengo que encontrar la entrada y los puse como enfrente de la entrada era no están aquí están aquí están aquí son roquitas sí sí ahora interactúo plantar campos inundados interactúa con una de ellas y coloca las plantas voy a poner colos de caballo aquí pon las cuatro presiona cuatro veces para que estén ahí una dos tres cuatro f f que es ahí está plantar f es para descontarlas no lo hagas no lo hagas ahora venta la otra pero los he plantado si están plantadas no he quitado he quitado una porque no me enterado plantar porque no lo sé porque no le digo a veces antes de que me dijeras que no se ponen y la pena ya no la perdiste si me está la otra puta mierda pues porque la cancela sin ver si vete a la otra y coloca las otras plantas pero debería preguntarte seguro que deseas cancelar no lo selecciona las cuatro y con las plantas plantar y ya te chingaste te quedaste sin la otra yo la quiero he perdido la cola de caballo me la quería poner me la quería poner detrás por idiota bueno ya con 18 la casa en la casa también hay una sorpresa pero salen burbujitas entre la casa en la casa y una sorpresa a ver casita voy o qué grande y qué maravillosa es mi casa tengo una casa vestida sí sí no ha colocado nada en el segundo piso pero en el primero más o menos después de cosas te digo por la energía eléctrica lol vale sabías que jormungandre es hijo de loki sí sí lo sabemos me dice si quieres que te diga otra cosa de smite vale vamos adentro chan 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 f no sé si estoy preparado para verlo no sé si estás preparado a ver lol vale tengo algo de un personaje como nivel 19 de pase de batalla no viste no vi el que perdona no no puede ser que no lo hayas visto el que no es que me he puesto a mirar arriba estoy viendo o están aquí de invitadas vale si la mesa lo has puesto tú estaba ya yo la puse yo la puse puedes mover todo eso como quieras nada más de ahí te digo que lo puso por energía y esto también esto lo has puesto tú mola mucho sí todavía no decoran las habitaciones pero cada habitación se puede decorar por separado y también el segundo piso vale sí sí puedo invitar a otra sí de hecho puedes invitar a una persona más creo así que como lo haces vente otra vez a la mano a la mano a la mano arriba a la derecha acompañantes acompañantes y seleccionados ahí desde que se ve de puta madre el primer piso esto lo ha puesto tú también esto lo puse yo creo hayas puesto aquí una mesita con sillas hay que ver esto bien acompañantes quién vas a poner a ver creo que bárbara bárbara a la quité por qué por qué es que la quité por poner a ganja y a quechí es que antes antes no era rango 3 vale vale no es que cuando no es rango 3 no puedes poner a tanta gente en la tetera entonces te deje un número limitado entonces quería poner a ellas y no podía mantener a esta no me dice que el límite de acompañantes máximo no puedo meter a ah es lo que te digo el límite sigue ahí hasta ahí solo puedes tener hasta ahora 3 puedes tener máximo 7-8 pero eso es hasta que subas de nivel es que quería que fueran 4 para hacer una pijamada hasta que subas de nivel ahorita ahorita más de rato te subo a nivel pero bueno el punto es que ahí está eso vale también has puesto esta mesita aquí está súper guay porque nada más entrar te sientas ajá ajá de aquí es donde le dices a ganju tráeme el desayuno y ahí está tu setero obviamente la voy a decorar más altura pero sí está ah has puesto aquí una estantería con libritos qué chido sí hay que aprender a leer lol y esto también lo has puesto la verdad la parte de comer ah como mola has puesto ahí un letrero como vale vale a ver voy a ser aquí has puesto también una estantería esto va cobrando forma estos son los planos de arquitectura sí 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 poquito a poquito entonces sabías que cupido es hijo de ares y afrodita eso lo sabía los bomb sí sí ese sí lo sabía sabías que esta habitación está vacía y esta habitación la quiero quiero poner una cámara la quiero decorar sí te la pude dejar para que decores sabías que hermafrodito es está el que como hermafrodito es hijo de hermes y afrodita hermes el dios de la velocidad del mensajeo de los dioses mercurí pero bueno en griego no en romano y afrodita pues afrodita siendo afrodita ya entonces sabías que afrodita es la tía de ares entonces sabías que afrodita nació de los huevos de urano de los huevos sí porque eso tú imagínate que fue cronos sí fue cronos cronos agarró y le cortó a los huevos sobrano y se y sus huevos se cayeron al agua y del agua empezó a salir burbujas y de ahí salía afrodita esta es la habitación especial esta habitación quiero que sea especial la que está enfrente de la estantería sí va te la dejo para que tú la decores no hay que la dejo quiero una camita muy bien muy bien eh bueno por ahora ya te puedes salir de la tetera agarra pero como puedo poner una camita ahora no tenemos camitas no no he hecho camitas en la mesa de fabricación lol pero porque las camitas son imprescindibles lol los bombas mucho estripando la historia incorrecto veo mucho estripando la historia muchos mighty demasiados videos de mitología para ser verdad claro yo la mitología es que siempre me hago un lío con los nombres eh vete a pero hay que poner una camita la camita es buena para dormir para descansar oh no puto error por creo que me he sacado del juego estás ahí la bomba algo pasa mierda tú sabías que aracne era tejedora no sé qué pasa mierda no sé qué pasa no sé qué pasa si si sabía lol que sabías Pepe murió a ver a ver a ver qué pasa es que ver con la puta izquierda es mierda ¡Ah, dios! ¡Qué guay! Joder, a volver a escribir lo mismo, coño, a su puta madre. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Suscríbete al canal! Si esto va mal, se ha quedado ahí. ¡Ah, que me oís encima! Pues aquí estoy, no puedo hacer nada. Esto es para que escribo si me oís. No sé ni siquiera si se está... No, el directo sigue, si es que el directo sigue. ¡Vaya puta mierda! ¡Control al sub no funciona! Yo pensé, oye, jajajajaja, qué bueno. ¿Qué hago en la leche? Es que no funciona ni el control al sub. O sea, se ha ido a la mierda. ¡A la mierda! ¡Super a la mierda! No un poco, super a la mierda. Pues normalmente... Reinicia la fuerza, ya. Malísimo. Pues nada, se irá a la mierda al directo. De verdad. Qué poco dura la felicidad, coño. Voy a hacer un toque a ver si me deja. No. Creo que ahora ha hecho algo. ¿Ha hecho algo? Fue un gusto directo. Vaya putada. ¿Se sigue oyendo? ¿Se sigue oyendo? Estuvo bueno. ¿Se sigue oyendo? ¿Se sigue oyendo? Sí. Se sigue oyendo. Me parece que se ha ido. Sí, tu voz. Tu voz, no el juego. No, el juego ya no lo oigo yo tampoco. Ah, bueno, se me quitan los cascos. Qué tontería, cómo lo voy a oír. A ver. Vaya mierda. No, voy a tener que reiniciar. Es que no hay manera. Estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Dice Rasweb, mi dedito. Está morado del golpe. O no. A ver. Joder, macho, de verdad. Pon nada. A reiniciar. Ay, putas tecnologías. ¿Que no se puede hacer nada? O sea, pero tanto puede joder un juego todo un ordenador. Nada, chicos, corto. No se puede hacer otra.